Bloque de Kinesiología y Fisiatría, como todos los martes, un clásico con el licenciado Cristian Fedullo, quien además hoy tiene un invitado muy especial. ¿Cómo anda el licenciado? Bienvenido. ¿Pero bien, Felo? ¿Todo bien? De primera, Cristian. Pero todo tranquilo. Bienvenido, Jorge Terrile. Gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Jorge Terrile, Secretario de Deportes de la Provincia. Qué lindo tenerte por aquí, Jorge, a esta hora que sabemos que siempre... Todos los funcionarios a esta hora como que están ocupados. Agradezco a Sobremanera el tiempo. ¿Por qué? Primero, felicitaciones por los logros en los Juegos Evita. Una vez más corrientes, ahí marcando territorio. Por la cantidad de participantes y demás, ha sido un año especial. Salud y deporte es el tema de hoy. Pero antes de entrar en salud y deporte, voy a aprovechar que le tengo al Secretario de Deportes. Yo quería preguntarle, Jorge, ¿cómo manejan ustedes el tema del deporte como política de Estado? ¿Cuáles son las instrucciones que da el Gobernador, me imagino, constantemente, pero siempre cuando comienza un año, a ver, Ray, te dicen, mira, Jorge, este año como política de Estado, el deporte lo tenés que manejar de esta manera. ¿De qué manera? Para que, digamos, nuestra labor cotidiana tenga esas instrucciones del Gobernador de que el deporte es parte de la política del Estado. La verdad es algo que nos hace tener un plus, ¿no? El Gobernador permanentemente está con el tema de infraestructura. En el tema de deporte es importantísimo tener la infraestructura. Esto viene de muchos años de gestión, perdón que te interrumpa, pero el tema de poner en condiciones los clubes, el tema de ayudarlos con subsidios, viene desde hace un tiempo, ¿no? Sí, eso tiene una correlación directa con el mejoramiento del deporte. Cuando uno tenés condiciones buenas, no vas a poder hacer una práctica buena del deporte. Por eso es que es importante la inversión en materia de infraestructura deportiva, que para el Gobernador es prioritaria, y lo que podamos hacer dentro de la Secretaría de Deporte para ir trabajando con esas distintas infraestructuras deportivas, estando al lado de las instituciones y al lado de los deportistas. Vos recién me hablabas de los Evita, y los Juegos Nacionales de la Juventud, que es un torneo nacional realmente donde van las 25 provincias del país, con más de 60 disciplinas deportivas, entre 11 y 17 años. Tremendo movimiento de gente, ¿no? Casi 30.000 jóvenes compitiendo en Mar del Plata. Es un, por naturaleza, es un evento que es captador de valores. Vos en ese desempeño estás viendo el que tiene condiciones en una o en otra disciplina. Y Corrientes tiene un sentido tremendo. Llegan a Corrientes y, bueno, hay que trabajar, hay que hacer el seguimiento, hay que ver, y en esto tiene que ver mucho lo que hablaban recién de la salud y el deporte, de cómo están en materia nutricional, de cómo está siendo su práctica, de dónde la está haciendo. Hacer un seguimiento para que realmente ese deportista, que muchas veces viene del campo social, no del campo del alto rendimiento, pueda realmente llegar a ese alto rendimiento. Y ese alto rendimiento se da a través del trabajo con un montón de áreas, pero sin duda con una de las áreas más importantes que es la salud. Y, Jorge, ¿cómo se trabaja el aspecto de aquellos deportistas con condiciones de competencias nacionales e internacionales? Que siempre fue un clásico, yo le digo, con más de 30 años, el periodista ha escuchado muchísimos deportistas siempre con la misma problemática. Tengo que ir a participar de un torneo y me canso de golpear puertas buscando un apoyo. ¿Cómo se está trabajando ese aspecto actualmente? Nosotros estamos siempre, tal vez no en la medida, porque yo siempre creo que la diferencia, o hay un error conceptual en lo que es ayudar y lo otro en lo que es solventar. Claro, una cosa es una ayuda y otra cosa es pagarte todo. Claro, entonces eso suele pasar mucho en los equipos, no en los individuales, sino en los colectivos, que tienen costos muy altos. Pero el Estado siempre está presente y en la mayoría de las disciplinas deportivas estamos y colaboramos o con el transporte o con el uso de las instalaciones del gimnasio de la Secretaría de Deporte o con el uso del consultorio médico de la Secretaría de Deporte o con pasajes o con viáticos o con ayudas específicas para el torneo. A ver, ejemplo, tuvimos cinco representantes correntinos que fueron a jugar el Mundial de Hockey a Inglaterra, a dos y tres a Sudáfrica, más esos dos que se sumaron, y a través de la Federación de Hockey de Corrientes el gobierno le dio una ayuda económica para que puedan solventar por lo menos parte de esos gastos, porque se imaginan que hoy un viaje al extranjero vale mucho dinero. Y eso nos preocupa del deporte porque lo que estamos viendo es que el mérito deportivo está siendo avasallado por las condiciones económicas. Hoy no están viajando muchas veces los que tienen el mérito deportivo sino los que se pueden costear el viaje y eso no es bueno. ¿Y hay apoyo nacional, Jorge? Te pregunto esto porque vemos lo que pasa con el sector de la discapacidad, vemos lo que pasó con Ciencia y Tecnología hace poco que se suspendió las actividades de Tecnópolis por recortes presupuestarios. ¿Qué pasa en el área de deportes? Yo creo que a nivel nacional no hay una política clara con relación a eso. Yo le decía, creo que a la gente de King Boxing que viajaban representando al país y le preguntaba por la indumentaria, si no le molestaba que le dé indumentaria de corriente ya que después tenga que usar la de la selección nacional. Me decían que no, que al contrario. Y le resultaba raro que nosotros le demos en un montón de disciplinas deportivas, deben pagar su indumentaria deportiva. Y sin embargo van a representar al país con el resto del mundo. O sea, sigue habiendo todavía como algunas diferencias. Sí, sí, y yo creo que le dan mayor importancia a tal vez en las ayudas al alto rendimiento. Y yo creo que justamente desde el Estado tenemos que estar más inclinados a lo social, al que no puede llegar, no al que está llegando y que le falta un poquito. Porque cuando vos estás en el alto rendimiento y ya te falta poco y ya te conocen un poco, está el sponsor privado, que más allá de las circunstancias especiales del país, que también para el sponsor privado es difícil cuando está trabajando a pérdida o a línea poder ayudar a un deportista. Tenemos que estar en el chico del barrio, el que no puede llegar, el que necesita que nosotros veamos la mínima, desde un suplemento de vitaminas hasta el traslado al club o al lugar donde realiza la práctica para poder brillar en la competencia. Pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Qué área amplia que es la Secretaría de Deportes. Porque parece una palabra tan simple, deporte, pero es tan amplia. Hay tantas disciplinas, tantas franjas de edades también que hay que cubrir con actividades. Y también pensaba en el acompañamiento. Hace poco aquí Cristian organizó un evento familiar y tenía el acompañamiento de la Secretaría de Deportes. Eso también habla de que hay que estar en todos los detalles. No, y yo siempre, yo cuando van a la Secretaría de Deportes, muchas veces van y me dicen necesitamos un juego de camiseta. Bueno, ¿y para qué necesitas un juego de camiseta? No, porque tenemos, vamos a organizar un campeonato. Bueno, pero organicemos el campeonato juntos. La Secretaría de Deportes no sea igual a un supermercado donde yo voy a pedir la pelota o la camiseta o el trofeo. Tenemos que ir a ver qué hacemos juntos. Algo que están acostumbrados. Porque la Secretaría de Deportes tiene la logística para hacer las cosas juntos. Tiene los profesores, tiene todo un equipo técnico, tiene en el caso de las instituciones que están con problemas de papeles, un equipo de abogados. Entonces debemos trabajar sobre ese cambio en el pensamiento y realmente hacerle entender a las instituciones y a los deportistas que si lo hacemos juntos va a ser mejor. Si podemos lograr los dos poner los esfuerzos, realmente va a ser menos pesado para las dos partes. Dijo el eslogan sin querer, ¿viste? Juntos es mejor. No te diste cuenta, pero lo dijo. Ya nos hizo toda publicidad gratis. Ya nos hizo todo publicidad gratis. Jorge, ¿y cómo se trabaja con otras áreas? Mirá, el tema era deporte y salud. Pero yo aprovechando tu presencia, pero ¿cómo es el trabajo? Salud es un área fundamental. Educación también es fundamental. Mirá, cuando uno habla del deporte como política de Estado, volviendo a la pregunta inicial, son los ejes del gobierno del gobernador Valdés, necesariamente necesita articular con todas las partes del Estado. Sin duda, deporte y salud están muy cerca, pero tenemos que olvidar que todos los profesores de educación física que trabajan en las escuelas dependen de la dirección de educación física que depende del Ministerio de Educación, por lo cual debe estar educación incluido. Cuando hacemos cualquier evento necesitamos seguridad, por lo cual debe estar seguridad incluida. Y así necesitamos transporte. Debemos trabajar con la Secretaría de Deportes de la provincia y del municipio. Trabajamos muchísimo con el municipio de la ciudad capital, también en todas las áreas. Necesariamente necesitamos... Fuerte presencia en el interior provincial, también en todo tipo de eventos se ha podido ver. Y Cristian, ¿por qué es fundamental que estén vinculadas salud, deporte? Tú tenés la experiencia de un par de eventos y está muy presente en el deporte, en las exhibiciones, en las prácticas, en las clases, en las charlas. ¿Por qué es importante que batan de la mano las doy? Claro, exactamente la parte primordial es porque el deporte es la mejor manera de prevenir todas las patologías. Y por eso también, ¿por qué no relacionarlo con la salud? Que en los eventos que estoy organizando junto a Fabián, lo que más relacionamos y más enlazamos en ese evento es llevar al equipo profesional, que se dan los chequeos adecuados. Llevamos exhibiciones deportivas de kickboxing, de taekwondo. Acá con Jorge, él nos aportó también personal de logística y materiales e instrumentos para los chicos, sobre todo. He podido ver a los profesores ahí en acción, ¿no? Así es. ¿Qué trato especial que tienen, sobre todo con los chicos? Claro, exactamente. Son las personas capacitadas. Vos fíjate, cuando Cristian va a hablar conmigo a la secretaría, él me va a pedir los elementos. Yo le digo no. Así es. No es así. Exactamente. Yo te voy a dar los elementos y lo que manejan los elementos. Vamos a hacer un trabajo en conjunto. Por supuesto. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente, ¿está? Porque si no, es difícil. Sí, claro. Es difícil para nosotros poder llegar a áreas que manejan ustedes específicamente Cristian. Y para Cristian trabajar sin nosotros. Entonces, podemos hacer que todo brille mucho más y que nos salga no solo económicamente, sino esfuerzo y poder tener esas fuerzas. No para no ocuparlas o para la ganear, sino para ocuparlas en otros eventos. Está garantizada entonces la continuidad de un trabajo conjunto. No, así la verdad que los profes se portaron de 10, controlaron muy bien el tema de los peloteros, de los juegos con los chicos y soportaron el calor que vos viste, el calor que estaba haciendo ese día. No, pero aparte de mantener a los chicos a través de un juego, incentivarlos a la actividad deportiva, me parece algo tan... Enseñarles lo que es un orden, un respeto, porque son chicos. Yo tuve casi 800 y algo atletas a cargo en Mar del Plata. Y lógicamente la pregunta del millón es ¿cuántas medallas? ¿Cómo te fue? No, eso no importa. Y yo realmente digo, bueno, descanso y está el objetivo cumplido cuando le puedo devolver ese domingo esos jóvenes que los padres confiaron para que estén bajo mi cargo durante una semana en Mar del Plata, junto a 30.000 jóvenes de todo el país y son jóvenes. A los jóvenes muchas veces si no tenés la capacidad y el conocimiento necesario no es fácil convencerlos de lo que deben o no hacer. Vos sabés que hay chicos que lloran de la emoción porque es la única vez que tienen la posibilidad de hacer un viaje, es la única vez que tienen la posibilidad de competir representando a su provincia. hay chicos que ven por primera vez en el mar, hay chicos que por primera vez conocen a chicos de otras provincias. Tantas cosas pasan en esos juegos, ¿no? Es un tema muy... Hablaría horas con ustedes, pero me encanta recibirlo acá, pero no te puedo dejar ir preguntarte cómo está el Instituto de Educación Física, que siempre es noticia al final del año y al comienzo del año por la gran cantidad de jóvenes. Es un área que depende del Ministerio de Educación. Ajá, pero ustedes están ahí involucrados. Trabajamos en conjunto con Alejandro Simóni, que es el director de Educación Física, y realmente somos equipo, los profes están entendiendo. En el plan participativo 2030 se ha estipulado el trabajo en conjunto con la capacitación de los profes, porque lo que necesitamos, y lo puede decir Cristian desde su área, o vos mismo desde tu área, la capacitación es algo que no podemos descartar en ningún momento de nuestra vida. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que se modernizó. Y cuando nosotros escuchamos que el gobernador habla de la inclusión y habla de la modernización, habla de esto, habla de lo que debe hacer cada uno en su área. Y la modernización es igual a la capacitación, no es mejorar la bicicleta que tenemos o el gimnasio, también, pero la modernización principalmente es el conocimiento, y eso se debe dar en las capacitaciones. Y hay algo que no dijiste, ¿no? La Secretaría de Deportes tiene profesionales egresados de nuestro Instituto de Educación Física. Sí, todos, todos. El 100% diría que prácticamente. Vos sabés que una de las metas que nos fijamos cuando me hice cargo de la Secretaría de Deportes es que dentro del grupo de colaboradores sea el 100% profesor de Educación Física. Y lo hemos logrado en el día de ayer, se ha recibido un chico que era del equipo que le faltaba, la semana pasada se recibieron dos, y eso me da la pauta que están entendiendo, que necesitamos, no el título, que el título te da y te abre muchísimas puertas, pero que realmente tengan el conocimiento que da el estudio. Seguro que sí. Agradezco tu visita. No, a ustedes. Y agradezco también el acompañamiento que has tenido para con Cristian en estos eventos. Cristian, quedan muchos temas por hablar, pero aprovecho para preguntarte, porque enseguida me lo van a empezar a preguntar, para consultas profesionales, Cristian, ¿dónde te encuentro más? Bueno, me encuentro en el Melgrano 179, consultorio número 12, primer piso, y mi número celular es 3794-359821. Estamos terminando un año difícil, todos terminamos contracturados, así que necesitamos visitar al licenciado Fedullo, lo pueden buscar en redes sociales también, si se consulta es con respeto, él les va a contestar. ¿Seguís haciendo atenciones domiciliarias? Sí, depende de las horas. Las horas, es cuestión de coordinar turno. Exactamente, y quisiera aprovechar para mandarle un saludo a un amigo, su alia es Miguelito, de Ministerio de Salud, está en la parte de farmacia, y me dijo mandame salud, acá te estoy mandando Miguelito. Un saludo a Miguel, nunca sabemos cuándo te podemos llegar a buscar. Gracias Jorge, gracias Cristian. Por favor, gracias a vos. ¿Usted viene semana que viene? Por supuesto. Ah, viene semana que viene. A la tarde viajo, así que a la mañana viene. Mira que está terminando el año. Dale. ¿Ya renovó su contrato usted? Renové mi contrato. ¿Con quién? Yo no lo vi. No se puede decir todo, pues. Ah, usted está bien con la patronal, me parece. Yo no vi su contrato, me parece que no está usted en el staff del año que viene. Vamos a ver. Gracias Cristian. Buenas tardes. No, gracias a vos. Saludos a la familia. Gracias por la vida. Gracias. 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 Gracias.